Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar ChatGPT para preparar entrevistas de trabajo. Para ello vamos a utilizar como ejemplo esta entrevista de teleoperador. Para empezar vamos a copiar los requisitos mínimos y la descripción del trabajo. Y vamos a ir a ChatGPT y le vamos a decir que actúe como un experto en recursos humanos, que me va a realizar una entrevista de trabajo sobre... Pegamos la información que tenemos, ponemos punto y coma para separar, y le decimos que me preguntarías para acceder al puesto. Pulsamos Enter y como vemos aquí nos dice las preguntas que podría hacernos un trabajador de recursos humanos. Pero esto no es todo porque podemos seguir trabajando con esto. Vamos a decirle por ejemplo lo que hemos estudiado. Vamos a coger aquí un ejemplo de currículum y vamos a pegar varia información, diciéndole cómo respondo a estas preguntas si esta es mi información. Y le damos la información. Y vamos a coger por ejemplo de aquí y pulsamos en Enter. Aquí nos mostrará una posible respuesta que podemos dar cuando nos pregunte el entrevistador. Cuanta más información y más específica le demos, mejor será la respuesta que nos proporcione. Esto es una guía, siempre puedes aportar lo que tú creas que es conveniente. Además otra buena opción para preparar una entrevista podría ser conocer qué preguntas puedes realizar al entrevistador a modo de destacar tu interés. Vamos a decirle que nos diga qué preguntas podemos hacer al entrevistador para que destaque mi interés en el puesto. Y aquí nos da la lista completa de preguntas que es conveniente realizar durante la entrevista. De nuevo podríamos seguir preguntando todas las cosas que queramos saber acerca de la entrevista, cómo podría ser, qué información deberías repasar antes de la entrevista, qué todo no es mejor utilizar, etc. Todo esto podemos preguntárselo a ChatGPT y es una base muy interesante y muy positiva para realizar los primeros contactos con una empresa. Y recuerda que esto no es una guía definitiva sino una primera introducción ya que cada puesto de trabajo y cada persona es diferente. Así que si se te ocurren otras ideas déjalas en comentarios. Espero que te haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!